¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me están diciendo traicionera! ¿Quién? ¿Quién te está diciendo traicionera? ¿De qué te ríes? ¿Quién te está diciendo traicionera? Me están diciendo traicionera en los comentarios Tú no eres traicionera, eres culebra Pero traicionera jamás Fue estrategia, estratégicamente estrategia estrajeada Manda a dos participantes directo a la escotilla Uno de ellos va a ser descalificado La primera persona es... Son dos, todavía falta uno más La segunda persona es... Uno de ellos se va a tener que ir Porque te va a tocar a ti eliminar a uno de ellos Me gustaría también escuchar la opinión de tus compañeros Voy a tomar la palabra de mis compañeros Los voy a eliminar a... ¡Eso fue! ¡Ni va! ¡Ni va! ¿Lo voy a pegar? ¿Será que si lo pego con cintita? ¡Ay, ni va! Es un reality No hay que tomarse las cosas personal Es un juego No, no soy una traidora Simplemente no podía elegir A quienes realmente me han brindado su amistad ¡I love yous!